Con un marco de público importante y la presencia de diversas autoridades de la región, este sábado 9 de abril se llevó a cabo la inauguración de la fiesta de la Vendimia Peralillo 2016. En esta oportunidad y con mucha alegría y entusiasmo, se dio el vamos a esta hermosa celebración. Feliz de estar en una nueva versión de la Vendimia en Peralillo. No cabe duda que esta fiesta es algo muy propio de nuestra región. Marca el final del verano, la cosecha, el inicio del otoño, cuando se comienzan a producir unos mostos extraordinarios. Feliz de ver esta nueva versión, la séptima versión de esta fiesta aquí en Peralillo, que se da en un contexto único, en un parque hermoso, probablemente una de las Vendimias que más destaca en el país por el paraje donde se hace. Feliz de estar acá. Muy contento de estar nuevamente en esta séptima versión de la fiesta de la Vendimia Peralillo. Encuentro vitivinícola, encuentro de artesanos, encuentro gastronomía, del deporte nacional. Y creo que esto es lo que muestra lo que es Colchagua en su esencia. Somos un pueblo que el vino cruza transversalmente lo que son nuestras actividades. Así que agradecerle al municipio, a todos quienes hacen posible este encuentro de todos nosotros. Y agradecer a Dios el día y el clima con que bendice nuestra provincia de Colchagua, corazón de Chile. Quiero felicitar a nuestro municipio y a nuestro alcalde Fabián Guajardo por el esfuerzo de todo su equipo municipal a través de él y por supuesto al consejo de esta hermosa Vendimia. Esta es una fiesta que se vive en familia. El parque se da como lugar maravilloso para que vengan y compartan, disfruten, coman las mejores comidas y nuestros platos típicos, pero por sobre todo a pasarlo bien. Yo sin duda quiero invitarlos a todos a ser parte de esta fiesta, de nuestra fiesta colchagüina. Son aquí los mejores vinos sin duda del país. Están aquí en Colchagua, así que sin duda estamos felices y contentos. Esta gran fiesta del vino se ha convertido en un panorama imperdible para muchos visitantes que se empaparon con la riqueza y el encanto de los mejores mostos de Colchagua. Bueno, una oportunidad maravillosa de compartir con la gente. Hemos hecho un gran esfuerzo para producir una Vendimia de primer nivel, una fiesta enorme que requiere mucho esfuerzo y sacrificio y por cierto también recursos. Pero nos sentimos muy contentos porque sentimos que estamos haciendo una inversión, no un gasto. Estamos invirtiendo en la gente, en su felicidad, en que lo pase bien y sobre todo mostrando nuestra comuna. Hoy día el turismo es un desafío para nosotros y queremos entonces con estas fiestas instalarnos como una de las fiestas de la Vendimia más importantes de Colchagua y por qué no decir de la región. De esta forma queda de manifiesto, una vez más, que en Peralillo se potencia el desarrollo de la comuna en diversas áreas, vivienda, salud, educación y por supuesto también el turismo a través de su gran fiesta de la Vendimia. Encuentro muy bonito porque nosotros venimos de Santiago y primera vez que conocemos este lugar. Nos invitaron y lo encuentro bonito, hermoso. Súper lindo, era la primera vez que venimos este año y muy lindo, a mí me encantó. ¿De dónde vienen? ¿De Santiago? Es preciosa la fiesta, a mí me gusta mucho más incluso que la de Santa Cruz por el entorno. Yo soy de acá, no es primera vez que venimos, de hecho hemos venido todos los años y es un lugar súper lindo para venir con la familia, para degustar buen vino, para compartir y tratar también de rescatar las raíces, digamos, colchaguinas que tienen que ver no solamente con el vino, sino que con el deporte y los stand también con la artesanía, muy bonito. Es todo muy bonito, nosotros no nos perdemos de hecho la Vendimia todos los años. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Al vino, por supuesto. ¿Han probado? Hemos probado dos y los dos bien, uno dulce y otro no tan dulce y bien. ¿Es primera vez que vienen? Segunda vez. ¿Y tercera? ¿De dónde vienen? Yo Santiago. Yo de Chiglano. Es una tradición grande, buena, bonita, qué bueno que la gente tenga, a ver, lo primero que tenemos es un parque pero maravilloso que yo creo que todo el mundo quisiera tenerlo, pero de verdad, feliz que la gente venga a compartir de todos lados, va a ser un show espectacular, o sea, feliz, más por usted que me está entrevistando y yo contenta y bueno, un salud por todo esto. Salud. Es espectacular, muy bonito el entorno, muy encachado y que siga perdurando, no más en el tiempo, que siga perdurando y que la gente se acerque, que se acerque mucho más gente, pero ya he sabido que a la noche va a, o sea, a media tarde, ya tipo tres, cuatro de la tarde vamos a tener un lleno completo acá, porque es una fiesta tradicional y toda la gente quiere venir a Peralillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!